Música Visitamos en el Departamento de La Paz el municipio del Rosario, un tranquilo lugar que nos ofrece mucho talento y diferentes opciones para realizar turismo. Una de ellas es el turismo gastronómico. El Rosario es bien conocido por la elaboración de la quesadilla, un tradicional pan dulce salvadoreño que es muy deseado por la mayoría de quienes lo han probado antes. Uno de los lugares donde pudimos degustarla es Empanadería Parras, donde la receta secreta viene desde tres generaciones atrás, siendo una de las primeras familias rosarenses en elaborarlas. Aquí podemos encontrar este exquisito manjar y otras opciones, ya que cuentan con muchísimas variedades de pan dulce y repostería para deleitar el paladar de sus visitantes. Y en este caso en especial, el emblema que es la quesadilla, como patrimonio de nosotros. Entonces, cuando mis papás ya deciden ellos retirarse, ya verdad, para poder su descanso en vida todavía, gracias a Dios, ya incursionó yo en retomar ya la panadería, pastelería y la quesadilla. Ya nos encargamos de toda esa rama y tenemos otro tipo de ramas, como comida para eventos, comida rápida, bebidas como capuchinos, frozen, para complementar y poder atender mejor a nuestros clientes. Pero sí hemos estado trabajando para no dejar morir esta linda tradición y gracias a Dios me siento orgulloso por ser la cuarta generación de quesadillas que se mantiene aquí al pie del cañón atendiendo a nuestros clientes con la mejor quesadilla que puedan probar. Estamos ubicados en 6ª avenida Sur, casa número 5, Barrio del Ángel, Rosario de la Paz, en Buen Salvadoreño, a media cuadra del Mercado Municipal. Y nosotros estamos atendiendo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Con todo gusto nosotros nos vamos a atender en cualquier producto que se quiera, en la quesadilla, salpocitos de arroz, salpocitos de maíz, semita de dulce, semita de piña, todo aquel pan tradicional que usted recuerda, usted lo quiera volver a probar, venga aquí donde nosotros y lo haremos posible. Ahora le llevamos hasta la casa de Doña Francisca, quien también elabora quesadillas, pero con la diferencia que las cocina en horno de leña. Acá vemos como ella mezcla todos los ingredientes y los pone en unas latas previamente engrasadas. Sus hijas y su esposo también forman parte de este emprendimiento, que por muchos años ha sido un ingreso económico para el hogar. Las quesadillas son puestas dentro del horno y no pasan más de 20 minutos en estar listas para saborearlas. Mis hijos ya que nacían uno que el otro ya no alcanzaban el dinero. Y para ayudarnos pues, le decían, mire José Agamona, que esa día voy a venderla, voy a avisarle a la gente. Y entonces avisaba, tráigame cinco, unas diez, unas quince, y otras que para llevar a Estados Unidos. Así es que esto hasta el santo padre, el santo papa las ha aprobado, porque el padre blanco llevó a Roma. Esas vías han sido bien recibidas en otros países. Gracias a Dios, y ahí me están diciendo unas muchachas, mandame doce, unas cinco, unas quince, y como por regal, y como las van a aprovechar, solo cuando con viajeros las mandan a traer. Sí, pues los invito a que cuando vengan de allá de Estados Unidos, de todo, aparte pues, que pregunten por Francisca de León, que ya saben que todo el mundo me conoce, pues, y solo que me avisen por el teléfono, y ahí van las quedadillitas, a domicilio. Y siguiendo con el turismo gastronómico, déjeme comentarle que en el centro del pueblo se encuentra el restaurante y pizzería salvadoreño 3. Una gran opción para disfrutar de deliciosa gastronomía, inspirada en la comida salvadoreña, y por supuesto, en las pizzas. Aquí cuentan con un menú a la carta, donde encontramos desayunos que por las noches se convierten en cenas, y donde no pueden faltar las exquisitas pupusas. Y no debemos dejar de mencionar que cuentan con un menú exclusivo para pedir la pizza de la variedad que a usted más le guste. Pues, ando con mi familia, mi abuela, mi hermana, mi sobrino y mi mami. Y nos gusta venir acá porque la comida es muy deliciosa, y no es la primera vez ya, tenemos muchas veces que hemos venido, creo que somos clientes frecuentes ya. Los camarones empanizados, es mi plato favorito. Pues, les hago la invitación para que cuando vengan a pasear a El Salvador, se acerquen al restaurante El Salvador Eño 3 porque la comida es muy deliciosa. También tienen antojitos en la tarde, súper rico. Se los recomiendo también a las personas que viven acá que no pierdan tiempo y vengan. Más que todo se caracteriza en el rubro de los típicos, porque tenemos todo lo que a los salvadoreños nos encanta, como son las pupusas, panes rellenos, torrejas, enchiladas, pasteles, yuca frita, zancochada, pero además de eso, también en este restaurante contamos con comida a la carta, que son diferentes platillos de degustación tipo gourmet que cualquier cliente puede venir a disfrutarlos a precios accesibles. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!